Gracias. Ánimo. Vamos a informar sobre el avance en el plan de salud, como lo hacemos todos los martes, pero como tenemos que estar dando información sobre el coronavirus, también vamos esta mañana a hablar del tema, que es muy importante la información, es parte de la campaña para enfrentar la pandemia. Si hay desinformación, hay rumores, hay pánico, no se ayuda, se afecta. Entonces, tenemos que estar todos informados. Y el plan que se ha venido aplicando en México nos ha dado resultados, va de acuerdo a lo que se estimó desde el principio en sus etapas, las tres etapas. Estamos todavía en la primera etapa y nos estamos preparando para la segunda etapa. Pero no podemos adelantar vísperas, debemos actuar con serenidad y no dejarnos manipular, actuar, que la gente nos ayude en eso. Tenemos el apoyo de los ciudadanos, que eso es lo más importante, y vamos a enfrentar a los ciudadanos. ¿Dónde está esta circunstancia especial, esta epidemia? ¿Dónde está nuestra fortaleza? Pues en nuestro pueblo y en su cultura. ¿Qué no han resistido los mexicanos en la historia? Todo, invasiones, inundaciones, terremotos, epidemias, energías, gobiernos corruptos y estamos de pie. Lo mismo ahora, vamos a salir adelante. Hay que tener fe en nuestro pueblo y actuar de manera consciente, no caer en la desinformación, entonces por eso vamos a estar todo el tiempo que sea necesario informando. Aprovecho para comentarles que voy a ir el fin de semana a Oaxaca porque el 21 es la conmemoración, la celebración del natalicio del mejor presidente en la historia de México, Benito Juárez García. Entonces, nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas, amigos, que nos queremos mucho, que en esta ocasión me reúna sólo con los pobladores de Guelatao, que sea la ceremonia para eventos de latín, la progresista général de Oaxaca, amigas y televisione. Las ocho removing las todas las invasiones, ya que las existen las nueve másージones y a pocaídas del confundidos, y a pare者 de contundente trabajos, que no lo harán de Burrage García, que no su 2013 se lleva con la acercia de nochmalology, a Segunda E destacarse . vida, todo esto que utilizan nuestros adversarios. Entonces, hay que sacarles la vuelta, que no tengan ningún motivo para estar atacándonos, que se vean obligados a inventar, pero que nosotros no demos motivo. Entonces, pedirle eso a nuestros amigos oaxaqueños, el 21. También comentarles que mañana es la conmemoración de la expropiación petrolera y vamos a llevar a cabo el acto en la torre de Pemex, también con poca participación, pero no podemos olvidar lo que significó la expropiación petrolera de 1938, más ahora que estamos rescatando el petróleo. Entonces, también les informo sobre eso. Y vamos a escuchar el informe del doctor Hugo López-Gatell, al que le tenemos toda la confianza, porque es un especialista en esta materia. Sabe bastante, tiene experiencia y es una gente seria, honesta, responsable. Entonces, él nos va a informar del coronavirus y luego vamos a dar a conocer ya la campaña para enfrentar el problema de las adicciones, ya la campaña más directa para orientar y hacer conciencia del daño que causan las drogas. El que vamos a extender esta campaña va a ser intensiva, porque causa muchas desgracias el consumo de las drogas, muchas, muchas. Mucho dolor, mucha tristeza, sobre todo en los jóvenes, en las familias. Y tenemos que contrarrestar toda la promoción que se hace proyectando una imagen de que ese mundo de las drogas, de la delincuencia es un mundo feliz, un mundo de, lo hemos dicho, de los lujos, de las residencias, de la ropa de marca, de las alhajas, de la vida placentera, cuando es un infierno en realidad. Hasta los delincuentes más famosos tienen que andar a salto de mata, no tienen tranquilidad, que eso no es vida. Y lo peor es que hay drogas que destruyen vidas en meses, drogas nocivas por completo, que acaban con los jóvenes. Entonces, eso lo tenemos que atender, no olvidarnos de atender las causas que originan la violencia violencia y el sufrimiento de nuestro pueblo para lograr una sociedad mejor, una sociedad feliz. Entonces, son las dos cosas que vamos a tratar. Y viene el doctor Hugo a explicarnos. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, secretario, directores, coordinador. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a retomar sobre el informe técnico que damos todos los días, en ocasiones dos veces al día. Me gustaría respetuosamente convocar su atención a los aspectos técnicos de este informe y no distraerse con interpretaciones de otra naturaleza. La responsabilidad y el compromiso que hemos adquirido con el presidente de la República, con el secretario de Salud y con todo el país es informar verazmente cada una de las cosas que van ocurriendo, cada una de las cosas que anticipamos van a ocurrir y cada una de las cosas que hemos planeado empezando el 3 de enero para lo que va a ocurrir. Si a lo largo de nuestra exposición resulta que los temas que presentamos, las medidas de precaución, de prevención, de control que explicamos, su fundamento, su razón, su base científica se desvirtúan porque se intenta llevar este tema a la esfera política, no es benéfico para la sociedad. Y esto lo digo porque desde un inicio hicimos el empeño de mantener esto en la atención pública como un asunto de carácter profesional, de carácter técnico, en el que se requieren acciones por parte del gobierno, pero por parte de la comunidad. Y la comunidad, la sociedad está formada por diversas instituciones, diversas organizaciones del sector público, de los gobiernos, del sector social y del sector privado. Y todas estas organizaciones tienen un papel que jugar. Y uno de los papeles que tienen que jugar o que pueden jugar y que ojalá decidan de manera clara y de manera consistente actuar, es en mantener la serenidad, mantener el orden, mantener la comunicación y mantener atención a los aspectos técnicos que se requieren para responder. Si esto no ocurre así, empieza a haber una gran confusión que permea hacia la ciudadanía. En el mundo entero, las epidemias, como cualquier fenómeno masivo, colectivo, empieza a generar gran ansiedad. Esto hemos dicho incluso con una base también científica, también técnica, está plenamente estudiado como un fenómeno que suele acompañar a las epidemias de enfermedades infecciosas. Porque la incertidumbre, la percepción de una amenaza se empieza a acelerar, se empieza a multiplicar en la medida en que las personas pueden sentirse desamparadas, pueden sentirse sin el control de las cosas. Pero cuando tenemos la oportunidad, como hoy la tiene México, como la ha tenido México desde que esta epidemia empezó en Wuhan, China, con un pequeño brote de 44 casos de neumonía en un mercado de animales, La oportunidad ha sido el poder identificar con evidencia científica, con datos creíbles que en su mayoría integra y recaba la Organización Mundial de la Salud en uso de sus funciones, de sus atribuciones, de su mandato legal. Nos han permitido ir identificando las fases de progresión, nos han permitido identificar cómo funciona este virus al interior del cuerpo humano, cómo funciona este virus para poder transmitirse por los mecanismos que se han explicado una y otra vez, por la vía respiratoria, por gotas de saliva, por aerosoles de secreciones de líquidos que están en la nariz, en la garganta, en la tráquea. Y nos ha permitido también entender las distintas fases o escenarios que pueden transitar en el curso de esta epidemia. Me gustaría volverlos a decir, el escenario uno es un escenario de entrada, de importación del virus. En un país dado, y esto ha ocurrido en todos y cada uno de los 174 países que han tenido ya al menos un caso, hay una fase en la que el virus entra. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra este virus? No perdamos de vista. Entra porque hay personas que están infectadas, que están durante el periodo de contagio, que suele ser más intenso una vez que empiezan los síntomas, pero que también se ha reconocido que durante algunos pocos días antes del inicio de los síntomas puede haber también contagio. Y estas personas entran por distintas vías de llegada a un país. Y esas vías son no una sola puerta de entrada y no son solamente unos pocos individuos. Estamos hablando de millones, no miles, ni decenas, ni centenas, millones de personas que van de un sitio a otro. Hay regiones del mundo, en particular la región europea, que no tienen ni siquiera fronteras físicas. Es como si fuera para fines prácticos relativos a este fenómeno un solo país. Y aunque tienen identidades políticas que los hacen estados nacionales, en términos geográficos funciona como un solo país. ¿Por qué digo esto? Porque desde el inicio de la epidemia y en mucho como parte de esta reacción de temor, esta reacción de respuesta de ansiedad ante la incertidumbre, se ha tenido la expectativa de que uno de los mecanismos posibles para controlar la transmisión del virus pudiera ser el cerrar las fronteras, pudiera ser el impedir el trasiego de personas o el trasiego de bienes a través de los países, ya sea por vía aérea, por vía terrestre o por vía marítima. Esto no es posible sin causar un daño de consecuencias imprevisibles, posiblemente descomunales a las sociedades, porque en el momento en que no se permite la movilidad de las personas se paraliza la sociedad y al paralizarse la sociedad se amenaza la posibilidad de tener insumos, insumos para la vida diaria, comida, ropa, herramientas, insumos de salud, entre muchísimos otros. Y es por esto que desde hace mucho tiempo, desde los años 90, la Organización Mundial de la Salud, con el respaldo de la comunidad global e incluso del Foro Máximo de Concertación Política Global, la Organización de las Naciones Unidas, planteó los principios rectores del Reglamento Sanitario Internacional. Y uno de ellos, desde mi punto de vista, el central, es que las medidas de protección, de prevención, de control, de epidemias, deben hacerse de acuerdo al riesgo, tanto en términos de la magnitud, en términos del tamaño del peligro, como en términos de los mecanismos o los mecanismos que permiten enfrentarlo. Y de manera específica el Reglamento Sanitario Internacional vigente señala que esto debe hacerse procurando no interferir con la movilidad de las personas y el comercio internacional. Y esto no es ni un capricho ni un elemento que no haya sido revisado, al contrario, es algo que fue exhaustivamente revisado durante los casi diez años que duró el proceso de reflexión y aprobación del Reglamento Sanitario Internacional. En este momento pareciera que el mundo ha entrado en una fase de enorme desconcierto, desconcierto de la sociedad, desconcierto de sus liderazgos políticos, y se están tomando diversas decisiones que si uno hace un análisis cuidadoso y frío se da cuenta que guardan poca relación con reflexiones de sus comunidades científicas y técnicas. Instituciones que han gozado por muchos años, por décadas de prestigio internacional y también nacional en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, por mencionar sólo algunas regiones, en América Latina también, parecieran hoy sucumbir a la presión de esta dinámica sociopolítica sin que uno encuentre, a pesar de búsqueda directa y exhaustiva, una reflexión organizada entre la apreciación basada en evidencia del fenómeno y las decisiones políticas al respecto que finalmente se toman. Cierro con esta idea señalando, tenemos todavía la oportunidad de tomar decisiones organizadas, tenemos todavía la oportunidad de implantar los distintos elementos del repertorio de intervenciones, de contención, de mitigación, de escalamiento hospitalario, de reorganización de los servicios de salud, de comunicación de riesgos, de higiene básica que nos permitan contender en México con las siguientes fases. Y cierro mencionando las fases importación viral, en donde hay unas decenas de casos que pueden llegar a transmitir hasta la primera generación de contacto, del caso importado a su primer contacto. Escenario dos, transmisión comunitaria, donde ya hay transmisión de un primer contacto al siguiente contacto y varios otros en sucesivas cadenas de transmisión, transmisión, pero todavía se presenta en centenas de casos en forma parchada geográficamente en pequeños grupos. Y finalmente, transmisión diseminada o epidémica, en donde ya no es posible tener la trazabilidad, el seguimiento de las cadenas de transmisión y ya hay una afección en varias regiones simultáneamente del país. En esos momentos, en particular en el escenario dos, tardío, en el escenario tres, el reto principal, el reto principal, no que el único, pero el principal, es lograr atender a todas las personas que requieran una asistencia médicas que requieren una asistencia médica avanzada, específicamente hospitalización y posiblemente respiración asistida, ventilación mecánica asistida, como se conoce médicamente, y no que se saturen las unidades de salud con el volumen muchísimo mayor que representan el 80 por ciento de las infecciones que se van a curar espontáneamente por efecto del sistema inmune. Lo que vemos en varios de los países que ahorita enfrentan el momento más importante de la epidemia, específicamente la región de Europa Occidental, es que aquellos lugares donde hay saturación dependen mucho de la sobredemanda que representa el volumen más grande de pacientes, los que tienen síntomas leves y que podrían mantenerse en una observación indirecta a distancia en sus domicilios sin necesidad de acudir a las unidades de salud. Y quienes sí tienen la necesidad de ser evaluados y de ser cuidados de manera específica, que son las personas adultas mayores, deberían tener los espacios en las consultas, en los servicios de urgencias y, por supuesto, en los hospitales para ser atendidos. Y estos representan un porcentaje muy significativamente menor, acaso el 5 por ciento de las personas que presenten enfermedad. Ojo, no el 5 por ciento de la población, no el 5 por ciento de la población, el 5 por ciento de las personas sintomáticas. Quería dar esta panorámica porque ayer me dio la impresión de que las distintas reacciones públicas, sobre todo de medios, involucraron dos elementos que me gustaría ser explícitos, apelando a que estos elementos no se contaminen uno hacia el otro. El primer elemento me parece que es una perspectiva de ciertas posiciones que desde el inicio están planteadas sobre la agenda política y que pareciera no tener disposición alguna de sumarse a la causa del interés superior de esta nación, que es mantener el orden, mantener el orden al interior del Estado Nacional y permear información útil que permita tomar decisiones con una base verídica de información. Sin embargo, me preocupa ver que también se sumaron distintas voces muy legítimas, muy creíbles, muy autorizadas, muy respetables, que posiblemente motivadas por esta sensación de incertidumbre, esta sensación de ansiedad natural y absolutamente entendible, predecible y legítima hicieron juego de esa perspectiva. Entonces, el compromiso es, vamos a centrarnos en lo técnico, la confianza que me han depositado de las más altas autoridades nacionales y de salud en conducir técnicamente esta epidemia, estriba precisamente en la responsabilidad de que se me vea como un funcionario técnico, que es lo que soy, y no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa ni tengo ningún papel que jugar en ella. Vamos a presentar de manera concreta la situación. Si nos pasan el primer mapa, este mapa, como lo saben, pero lo digo también todos los días, no lo elaboramos en México, lo elabora la Organización Mundial de la Salud y lo presenta con el resumen de la información de todo el mundo. Y lo que podemos apreciar, y lo seguimos poniendo por transparencia en el lado izquierdo, el derecho de la diapositiva, es el número de casos acumulados, pero siempre nos gusta que vuelvan a reflexionar sobre lo que significa ese número. Vemos ahí que se han acumulado 167 mil 500 personas que en algún momento tuvieron la enfermedad COVID, la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019. Y esa cantidad de personas va a ir creciendo todos los días, en la medida en que estamos viendo la historia de una epidemia desde su inicio, conforme va ocurriendo, pero todas y todos debemos tener absolutamente claro que no quiere decir que en un momento dado del tiempo esas personas están activamente infectadas o que están contagiando. La fuerza del contagio, el volumen de personas, el número de personas afectadas es solamente quienes en los últimos 14 días han presentado la enfermedad, porque en 80, 85 por ciento de las personas que pasan esos 10 a 14 días dejan de ser contagiosas y además se recuperan de manera íntegra, sin secuelas y pasan a ser el grupo de personas con inmunidad, de personas que ya no se pueden contagiar. Y ese número se convierte, por lo tanto, en una excelente noticia, porque no habiendo afectado de manera significativa a las personas, las personas se vuelven el mecanismo principal de contención de la epidemia. Cuanto más crezca el número acumulado de personas que se recuperaron, más cercanos estamos del punto en el que ya no habrá transmisión y la epidemia se agotará con una recuperación completa para el mundo. La cifra que está abajo es el número muy desafortunado de seis mil personas que han fallecido. Ahora, de manera muy concreta, lo podemos hacer y lo hemos hecho y lo vemos todos los días para cada uno de los países y lo traeremos muy próximamente, podemos ver también qué magnitud hay de esta epidemia y compararla, como hacía el compañero ayer, con otros fenómenos de salud. Entonces, tenemos esta cifra de 167 mil personas acumuladas en un mundo que tiene más de 7 mil millones de habitantes. Es un número muy grueso, por eso lo tenemos también para cada uno de los países y podemos ver que en cada uno de los países esta epidemia no representa más de 0.001 por ciento de la población del país. Y esto no quiere decir menospreciar las implicaciones de esta epidemia, pero sí ponerla en su justa dimensión. La siguiente es el mapa de México, donde vemos que hasta el momento tenemos 82 casos confirmados y estos casos confirmados derivan de haber sido reportados inicialmente. Este es el corte de ayer, por cierto, ya lo habían visto algunos de ustedes y saben que lo hacemos todos los días, pero haber analizado y estudiado directamente a casi 580 personas más las 171 que hasta ayer estaban en estudio. Entonces, tenemos casi 700, un poco más de 750 personas que han sido estudiadas como sospechosos. Quien es sospechoso y se le hace la prueba pasa a la categoría de caso descartado, porque la explicación de sus síntomas es otra enfermedad. Pero además tenemos los estudios de, en la siguiente diapositiva, de los contactos, que también son estudiados y son evaluados y están en un periodo de observación y que ya suman más de 370 contactos. Es decir, en suma tenemos cerca de mil 100 personas que han sido evaluadas, ya sea por sospecha directa o por ser contactos. Y aquí lo que vemos es que de los contactos confirmados son sintomáticos el 10 por ciento y el 90 por ciento son asintomáticos. Y todos ellos, los contactos, se ponen en aislamiento, todos. Y ese es exactamente el mecanismo de contención centrada en los casos, que ayer, por cierto, el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Grebeyesus, explicaba de manera específica también para México a la pregunta dirigida de una periodista que le preguntaba cuáles son las recomendaciones específicas para México y su respuesta, junto con la doctora María Fankerkhoff, fue las mismas que para todo el mundo, las mismas que para todo el mundo. Me parece que esta es la última y les voy a compartir esta noticia que nos parece positiva y que ha sido también motivo de preguntas, que es cuánto se va a destinar para contender con esta epidemia. Y hemos comentado que anticiparíamos una cifra de casi tres mil 500 millones de pesos en los distintos insumos. Y esto también nos permite poner en perspectiva la necesidad. La necesidad fue calculada con una base técnica y con colaboración de todos los que están involucrados en la coordinación de esto. ¿Quiénes son esos todos? Y lo menciono también porque esto es importante. Contender con una epidemia requiere la participación de todo el Estado, es decir, de todo el gobierno y de toda la sociedad. Ese es un principio fundamental que se conoce desde hace muchos años para tener una respuesta efectiva. En México está involucrado todo el gobierno federal, todo, desde su presidente hasta las últimas organizaciones que pueden existir en la Administración Pública Federal, por supuesto, pasando por la Secretaría de Salud, quien coordina, y los distintos organismos que participan en la respuesta. También los gobiernos estatales, y como hemos anunciado, lo anunciamos en el momento real que ocurrió, la Conferencia Nacional de Gobernadores jugó un papel muy importante porque puso al servicio de esta preparación y respuesta su disposición de comandar los estados. Los propios gobiernos estatales son reconocidos por la Ley General de Salud como autoridades sanitarias y pusieron de consenso la disposición de actuar en lo que ellos mismos llamaron un escenario de neutralidad política. Es decir, gobernadores, las dos gobernadoras con distintas perspectivas políticas decidieron que la política no está involucrada en la toma de decisiones, todos y todas actúan de común acuerdo y al unísono con el gobierno federal. Y en la sociedad hemos tenido innumerables encuentros y acuerdos con organizaciones sociales y con organizaciones privadas para buscar que la respuesta sea articulada y concertada. Lo que se ha visto de las distintas acciones a veces guarda cierta variabilidad en el calendario de implantación, pero no quiere decir que no surgió de un acuerdo marco de la operación general. Y lo pongo como ejemplo el tema de las escuelas, el Consejo Nacional Educativo, que es el órgano de coordinación de las 32 autoridades educativas convocado por el secretario de Educación Pública y en el que participamos como Secretaría de Salud e institución coordinadora de la respuesta, concertamos las medidas que se van a tomar para las escuelas. Sin embargo, algunos gobiernos estatales, por distintos cálculos de la dinámica social estatal, hicieron un poco de anticipación. No debe preocuparnos, no debe preocuparnos, porque lo que hace es que ayuda a que en la medida de la capacidad estatal se pueda empezar a poner en práctica lo que se ha acordado. Concretamente, la fecha elegida de entrada en vigor, que es el 23 de marzo, fue seleccionada para dar lugar a que entre el 17 y el 20 de marzo se pudieran articular los mecanismos concretos de instalación de estas medidas, dado que fue una medida planeada con antelación y no una medida emergente o una medida precipitada. Si algún estado ya tiene estos mecanismos en puerta y los puede implantar, muy bien. Pero cierro diciendo una última cosa. Esta no va a ser una epidemia corta, ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a dejar muy en claro. Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas y luego empezó a descender. No necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron. Ya vendrán los estudios serológicos, que son los estudios en donde a una muestra representativa de la población se le toma sangre y se analizan los anticuerpos para ver si desarrollaron defensas, desarrollaron inmunidad y se verá la enorme proporción, el enorme porcentaje de personas que fueron infectadas, infectadas, a pesar de no haber tenido enfermedad. En algunos países, como Alemania, el liderazgo político del Estado comentó lo que es una realidad demostrable científicamente, que se espera que hasta siete de cada diez personas desarrollen anticuerpos en la medida en que han sido expuestos al virus, pero no quiere decir que siete de cada diez van a tener la enfermedad, y mucho menos que siete de cada diez van a tener una enfermedad de cuidado, una enfermedad delicada. Entonces, ya vendrá el momento en que se esclarecerá cuál fue la fuerza principal que permitió en el caso chino el extinguir la epidemia. Pero lo cierto es que se extinguió o está en vías ya de salida y que duró aproximadamente 12 semanas, tres meses durante todo este pico inicial o proceso inicial. Entonces, ese sería el escenario mínimo de duración que esperamos en México. Sin embargo, en la medida que cada país tiene distintas características, podría extenderse más, podría haber pequeños repuntes secundarios que prolongaran la necesidad de medidas de mitigación y control. Y si uno anticipa estas medidas demasiado temprano, uno extingue o agota la capacidad de la sociedad de mantenerlas. Y si bien las intervenciones en este momento tienen utilidad, posiblemente van a tener mayor utilidad después. Entonces, no podemos o no debemos, actuando responsablemente, agotar a la sociedad. Y esta es una lección aprendida del mundo, pero también de México en 2009, cuando las distintas intervenciones que se tomaron primero con una base técnica coordinada por el propio secretario de Salud de entonces, con una base técnica, después empezaron a implantar demasiado temprano porque permeó este estado de ansiedad que afectó a los liderazgos políticos y se anticiparon decisiones que técnicamente no eran indispensables, obviamente en un contexto en donde también teníamos una epidemia que surgió en la región de Norteamérica y que, por lo tanto, había mayor incertidumbre sobre su curso. No agotemos las intervenciones demasiado temprano, mantengamos la calma, la calma no quiere decir desatendamos las circunstancias y enfoquémonos en lo que sirve, que por el momento es las medidas de higiene básica, lavarse las manos, cuidar el estornudo con la protección, el estornudo de etiqueta o con un cubrebocas para las personas enfermas, la recuperación efectiva, manteniéndonos en casa todos y todas aquellas personas que pudieran tener síntomas. No se necesita confirmar el coronavirus para decidir quedarse en casa quien tenga fiebre, tos, dolor de garganta, estornudos, etcétera. Y estas son las medidas básicas. Y segundo, las que anunciamos el fin de semana, suspensión temporal de todas las actividades no esenciales, que son aquellas que no afectan al funcionamiento de las distintas organizaciones gubernamentales, sociales o privadas. Tercero, no acudir a eventos de concentración masiva, que se ha puesto el punto de corte en cinco mil o más personas y mantenerse informadas e informados confiando, respetando, escuchando, analizando la información fundamentada y no propagando rumores que solamente crean estas espirales de desinformación, de confusión que tanto nos afectan, a veces quizá más que el propio virus. Bueno, vamos a pedirle a Jesús Ramírez que nos exponga sobre la nueva campaña o la nueva etapa de esta campaña antidrogas. Muy buenos días, por su permiso, señor presidente. Efectivamente, como se había anunciado la semana pasada, estamos ya en una nueva etapa de la campaña de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, una campaña dirigida a los jóvenes, a los maestros, padres de familia, pero hablando directamente de las consecuencias físicas, emocionales, sociales, económicas que genera el consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo alcohol y tabaco, que normalmente no se consideran drogas, pero que son de las más dañinas para la salud de los mexicanos, son las más consumidas y también afectan el sistema de salud pública. En ese sentido, el eslogan, la frase, lo que enmarca esta nueva etapa es esta idea de que en el mundo de las drogas no hay final feliz. Y decidimos hablar del mundo de las drogas para incluir tanto la oferta como la demanda. Sí partimos desde los estándares internacionales, de la idea de no estigmatizar el consumo a los consumidores, pero sí de hablar con la verdad, de la realidad que significa para una persona, sobre todo para un adolescente, para un joven, consumir sustancias, sobre todo químicas, que sí afectan su salud física y sobre todo a nivel cerebral, a nivel de las células del cerebro. Y todo eso es lo que se va a hablar en esta campaña. Lo que sigue, por favor. Queremos informarle a los jóvenes, queremos informarle a las familias de que el consumo de estas sustancias sí afecta el desempeño de las personas, sí tiene una afectación al intelecto de las personas. Normalmente se piensa que se pueden consumir sustancias psicoactivas sin ninguna consecuencia, de hecho se ha normalizado el consumo de estas sustancias, hay fiestas clandestinas a lo largo del país, los llamados rapes, donde se consumen metanfetaminas, donde no existe control de qué se consume. Aquí vamos a mostrar con qué se hacen las metanfetaminas. Esas aparentes sustancias inocuas que hacen vivir momentos o paraísos artificiales momentáneos sí tienen consecuencias dadas las sustancias con las cuales se elaboran de manera clandestina y de las cuales no hay control. Por eso es importante esta nueva etapa. Y bueno, partimos del hecho, si quieren la otra hoja, por favor, la otra lámina, donde sí partimos de una reflexión. La guerra contra las drogas, el uso punitivo de la violencia para acabar con este flagelo, no tuvo resultados favorables, por el contrario, aumentó el consumo de manera alarmante, sobre todo entre niños, disminuyó la edad de consumo a 10 años o menos y entre mujeres, el consumo de mujeres a partir del 2007, que se declaró la guerra contra las drogas, se triplicó. En ese sentido queremos partir de esa reflexión de que es importante, existe ya en algunas regiones del país una verdadera pandemia, así dicho por las autoridades de salud, por las autoridades, presidentes municipales y gobernadores, donde el uso de sustancias químicas, particularmente el cristal, ya se convirtió en un problema social y económico muy fuerte, en el norte del país, en las zonas del Bajío, Michoacán sobre todo, donde hay narcolaboratorios y donde ya la población está consumiendo. Ya no sólo se producen sustancias, drogas para el mercado extranjero, particularmente al norte del país, sino ya somos un país consumidor, altamente consumidor. Entonces, a partir de los testimonios de jóvenes, de funcionarios públicos, de mujeres, de madres de familia que nos cuentan directamente qué es, cómo viven este infierno de las drogas del que hablaba el presidente de la República, es que vamos a crear conciencia, al mismo tiempo vamos a desplegar información científica y también con lenguaje llano, porque a veces hablar en físico, como se ha dicho en esta tribuna, la gente no entiende las consecuencias por hablar de manera muy técnica, pues nosotros queremos hablar de manera como habla la gente para que se entienda la gravedad de este consumo, la gravedad de las consecuencias a las familias y a las comunidades. Así que pasamos, les vamos a mostrar algunos testimonios que van a estar ya en los medios comerciales, en los medios electrónicos, en radio y televisión y también en la prensa. Adelante, por favor. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha cuestionado el consumo de sustancias, fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Buenos días compañeros, mi nombre es Jair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve? Pues hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas, me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo, ¿ve? Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Consumía chochos, perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo porque yo era el que le daba al PVC, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él metió un bagazo, yo le tiré a uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Es un gusto en uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por un gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá. Yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A ver, me quiero morir. Me quiero morir. Porque no obstante, amiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. En total voy a ser policía. Le saco a uno la verdad a las personas como sea de huacanazos a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera. Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón. De esos delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacrames. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. La primera vez que probé sustancia fue a los 12 años. Probé la cocaína, ¿verdad? Lo más peor que me ha pasado, pues he perdido el respeto, la dignidad. Y he perdido ahora sí que he perdido ahora sí a mi familia. Empecé por cigarro, alcohol, después cocaína, después crack. El cuerpo físico, yo estaba bien chupado y estaba bien flaco. Estaba, la verdad, desfigurado. Mi mamá ya falleció hace un año. En su velorio me estaba yo drogando en mi cuarto y ella estaba en su caja. El empoderamiento del alma y del corazón, de la persona que cree que las domina. Eso es lo peor que tienen las drogas. Llevo ya cuatro intentos de suicidio y no quiero llegar a otro intento de suicidio más. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Bueno. Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Y también otro énfasis que vamos a hacer, que es esta sección, que es mostrar de qué están hechas las drogas, para que la gente también sepa que hay sustancias químicas que se usan en la vida cotidiana para lavar el baño, para limpiar la cocina, para matar las ratas, para acabar con las plagas y que son sustancias que se utilizan justo para elaborar estas sustancias. Por ejemplo, la batería de los autos, que es el ácido que se utiliza para que generen electricidad y acumulen electricidad, pues se utiliza para hacer cristal. Y esto hace un daño enorme al sistema nervioso, al cerebro y, por supuesto, a todo el sistema vital. Adelante, por favor. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroformo, cloro para blanquear la ropa, piezo para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Este último material, y lo van a ver ahora con los gráficos que vamos a presentar, habla de este mundo de las drogas donde también la violencia está alimentada por la economía criminal, donde las sustancias que consumen muchos jóvenes están manchadas de sangre. Y lo que queremos es hacer conciencia de ello, de cómo esta retroalimentación de esta violencia, pues también hay responsabilidad social, hay los consumidores sin estigmatizar su consumo, pero sí hacer conciencia de que el dinero que mueven las sustancias psicoactivas, las drogas, pues también son las que alimentan el ciclo de violencia. Por eso este tipo de materiales y vamos a mostrar los gráficos para hablar de los mensajes que en espectaculares, en la prensa y a través de las redes se van a dar a conocer. Gracias. 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 Como dice uno de los gráficos, las drogas están manchadas de sangre. No te manches, es uno de los mensajes hacia los jóvenes. Pero también esta campaña tiene que tener su lado de esperanza, de regeneración social, de la capacidad de superar los obstáculos o las situaciones más negras que se presentan en la vida. Y justo también parte de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones es generar habilidades para la vida, tener la capacidad de enfrentar la adversidad, herramientas emocionales para que los niños, los adolescentes, los jóvenes, las familias en su conjunto podamos enfrentar cuando tenemos problemas o graves problemas y a veces no se cuentan con las herramientas suficientes para enfrentar la adversidad y se buscan salidas aparentemente fáciles, como el consumo de sustancias o el abuso del alcohol o el abuso de drogas para buscar salidas aparentemente de bienestar, pero que en el fondo detrás de ellas hay consecuencias que justo anulan esa felicidad aparente, efímera de la que se ha hablado. Y también parte de esta idea es ofrecer ejemplos de personas que aun cuando han consumido sustancias o drogas han podido ser figuras públicas importantes en el deporte, en el arte, en el atletismo, que con su ejemplo nos muestran que sí hay posibilidad de salir, de que teniendo voluntad y sobre todo ayuda profesional, y eso es parte de la estrategia de prevención de adicciones, es que el sistema público pueda ofrecer estos servicios a los jóvenes, a quienes necesitan ayuda. Eso es algo que hemos estado reforzando junto con la Secretaría de Salud, el IMSS, el Issste y todos los centros de integración juvenil, que es quizá una de las instancias que ha podido desarrollar una capacidad de atención muy importante en nuestro país. Y bueno, esto es parte de estos mensajes que figuras públicas, por ejemplo, Adrián González, que es un pelotero de las grandes ligas en Estados Unidos, o Julio Urias, que también es otro pelotero destacado, junto con otros beisbolistas participan en esta campaña mandando un mensaje de que el beisbol te protege. Pero no sólo ellos, también por ejemplo Canelo Álvarez nos ofrece en un mensaje esta idea de que el campeón también tiene que prepararse y actuar frente a las adicciones. Hay muchos ejemplos de éxito de deportistas que desvían el camino por el uso y abuso de sustancias, de alcohol, etcétera, ni de drogas. Entonces, él justo desde ese espacio, desde ese lugar nos habla o les habla a los jóvenes, a los niños de estar listos y de prepararse y de que el deporte es una opción frente a las adicciones. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón por toda la nación, juntos por la paz. El béisbol siempre me protegió de todo mal. Tiene la familia unida. Te hace olvidar un poquito lo que está pasando fuera del campo. Si estás dedicado en tu deporte y pones todo tu tiempo, va a haber preferencias. Uno está en este camino, hay que dar el ejemplo para los niños. Yo protegí a mi familia por el béisbol. Me tiene aquí y salgo de cualquier adicción. Contra las adicciones. Juntos por la paz. El béisbol te protege. Juntos por la paz. El béisbol es una gran puerta para los jóvenes. Algo que me gustó desde niño. Es un deporte muy familiar, es un deporte de amigos. Yo tenía muchas cosas malas en mi casa. Nuestro papá decidió dejar todo eso para seguirme viendo triunfar en el béisbol. Mantenerme activo haciendo un deporte te protege totalmente y no nomás el béisbol. Cualquier deporte en nuestro país es algo bueno. Contra las adicciones. Juntos por la paz. El béisbol te protege. Juntos por la paz. Juntos por la paz. Así es, estos materiales de esta nueva etapa. Y como dice el Edom final, esto de combate a las adicciones, para la prevención de las adicciones se requiere de la iniciativa o de la participación de la sociedad y en conjunto con el gobierno, con las instancias del Estado mexicano para acabar con este flagelo. Por eso hacemos eco de lo que dicen hoy los deportistas en esta tarea para combatir las adicciones y esta pandemia que alimenta la violencia que hoy azota nuestro país, juntos por la paz. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estos son los dos temas de hoy. ¿Abrimos? A ver, pero hubo una lista de ayer, nos quedaron pendientes. ¿Quedó una lista ayer? Ah, no, aquí está, aquí está. Buen día, presidente. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Usted ha ordenado que se frenen las condonaciones y perdones fiscales. Sabemos que Función Pública está audita, actualmente alrededor de 350 mil millones de pesos que se hicieron el año pasado a grandes contribuyentes. Y aunque esta cifra es la mitad de los créditos cancelados en la administración de Enrique Peña Nieto, sigue siendo una cifra elevada por la corrupción que todavía hay en esta recaudación. ¿Cómo enfrentará su gobierno a estas mafias que hay todavía dentro del SAT? Pues vamos a seguir combatiendo la corrupción, porque la corrupción hay que erradicarla, no sólo por razones de índole moral, sino porque de esa manera se cuenta con presupuesto. Podemos enfrentar cualquier crisis si no permitimos la corrupción. Por ejemplo, esta campaña de orientación dirigida a los jóvenes va acompañada de programas de bienestar para los jóvenes, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el que 900 mil jóvenes tengan trabajo de aprendices para que no sean enganchados y tomen el camino de la delincuencia o de las drogas, las becas. Ayer hablábamos de que suceda lo que suceda en la economía, los programas de bienestar se sostienen, van a seguir llegando las becas a todos los jóvenes. En el caso de los estudiantes de educación media superior, cuatro millones 500 mil, todos van a seguir recibiendo sus becas. Entonces, todo eso lo podemos hacer porque se está eliminando la corrupción. ¿Cómo se expresaba la corrupción o cómo se llevaba a cabo? Pues es en contratos de obras inflados, en adquisiciones que también se hacían pagando dos, tres veces lo que costaba, un artículo, un servicio, un factor de corrupción, el que no pagaban impuestos, los de mero arriba o les condonaban los impuestos. Entonces, tenemos que seguir limpiando de corrupción y todos tienen que pagar los impuestos y las condonaciones. Las condonaciones están prohibidas. Ya se llevó a cabo una reforma a la Constitución, al artículo 28. Así como están prohibidos los monopolios, están prohibidas las condonaciones de impuestos, no se pueden devolver impuestos así a diestra y siniestra. Hay una devolución que se hace del IVA que se tiene que aplicar, que es legal, pero eran muchas las devoluciones que se hacían sin fundamento legal. Todavía están pendientes denuncias contra despachos que se dedicaban a emitir facturas falsas. Todavía existe esa banda de delincuentes de cuello blanco, pero ya están en curso denuncias falsos. Y también ya es delito grave la defraudación fiscal y no hay influencia que valga, porque hay fraudes cometidos, fraudes fiscales por grandes empresas evidentes que se están denunciando. También hay un caso de un fraude de alrededor de 10 mil millones de pesos, de una operación que hicieron en un día, una operación simulada para no pagar impuestos y ya todo eso se termina, porque así es como vamos a tener presupuesto y sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de los combustibles, sin endeudar el país, vamos a sacar a México. Por eso mi insistencia en el combate a la corrupción y no sólo es para que lo sepa toda la gente, sino para que se vayan haciendo de la idea los defraudadores, porque vivieron en un paraíso fiscal, todo el periodo neoliberal, fue defraudar a la hacienda pública y se les permitía, porque ellos ayudaban, financiaban a partidos, a candidatos. Entonces, ya eso se terminó. Por más resistencias, por más campañas en contra nuestra, ni un paso atrás en el combate de la corrupción. Y ya saben que yo soy perseverante, no voy a dar ni un paso atrás ni para tomar impulso. Y acerca de los ataques, imagínense, llevo años recibiendo golpes, tengo la piel ya gruesa, de modo que voy a resistir. Además, el que se aflige se afloja. Aquí hay que tener cabeza, corazón y carácter, las tres C, y mucho carácter, mucho aplomo. Entonces, que se convenzan los que estaban acostumbrados a robar de que ya no hay condiciones, pero que además van a terminar estigmatizados, se hacen daño ellos mismos, le hacen daño a sus familias, ya no se permite la corrupción. Una segunda pregunta sería. En el tema de la atención al nuevo coronavirus, nos gustaría saber si se está haciendo algún análisis en tenor a la seguridad nacional con expertos en esta materia como el secretario de Defensa. Antes en la Agenda Nacional de Riesgo se contemplaba el tema de las epidemias y las pandemias como una de las 10 amenazas graves a la seguridad nacional en México, sobre todo por las deficiencias que había en el sistema de salud. Bueno, están participando todo el Gabinete de Seguridad. Les recuerdo que todos los días nos reunimos y ahora está invitado siempre al Gabinete de Seguridad el sector salud. Hoy estuvieron exponiendo y participa el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, todos, es una acción coordinada. Hoy estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Educación Pública, el responsable de la política migratoria, todos, pero los que están conduciendo son los médicos especialistas, ellos son los del sector salud, los que están apoyando. Pero no sé si quieres que se especifique más. Con mucho gusto. Conocemos la historia porque hasta 2010 no estaba en la Agenda Nacional de Riesgos las epidemias y las pandemias. Como resultado de la pandemia de influenza 2009 inició un trabajo de colaboración que perdura hasta nuestros días entre la Secretaría de Salud, de manera específica en su momento a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y de Comunidad Técnica, la Dirección General de Epidemiología. Un trabajo de colaboración con el Sistema de de Seguridad Nacional y también en su momento de manera específica iniciado a través del Cisen. En este trabajo tomamos las lecciones aprendidas de la pandemia de influenza 2009 y se empezó a articular un mecanismo para tener el reconocimiento de instancias de seguridad nacional a ciertas entidades claves como el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Asimismo, algunas entidades físicas, como nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, fueron integradas al catálogo de instalaciones estratégicas del más alto nivel. Eso ha ido evolucionando en la institucionalidad del país y efectivamente nos hemos mantenido en una coordinación muy estrecha a lo largo de muchos años, pero también de manera concreta cuando inició la preparación para este fenómeno tuvimos contactos muy tempranos con todos esos mecanismos. Hemos anunciado también de tiempo atrás que un elemento clave fue la reunión conjunta de los Comités Nacional para la Seguridad en Salud, que preside el señor secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Esa reunión conjunta fue crucial porque existe todavía una especie de vacío institucional que desde que empezó el sexenio tenemos en la mira de reformar en donde el Sistema Nacional de Emergencias, coordinado por el Comité Nacional de Emergencias, no tiene los elementos específicos para abrigar o anidar las emergencias sanitarias puras. Nos referimos a emergencias sanitarias puras, aquellas que no derivan de afecciones a la infraestructura física, como más típicamente se reconocen aquellas relacionadas con desastres naturales o causadas por el humano, que son la materia típica de competencia del Sistema Nacional de Emergencias. Esto incluye los fondos de reserva, por ejemplo, el FOPREDEN y el FONDEN, que son fondos cuyas reglas de operación se destinan particularmente para prevenir desastres o atender desastres relacionados con este tipo de daños de infraestructura física. Pero cuando existe una emergencia sanitaria pura, fue el caso de la pandemia de 2009, se buscaron los mecanismos para canalizar fondos para la atención y la mitigación de la pandemia de influenza y no había una manera institucional clara de obtenerlos. En esta ocasión, y es una excelente noticia, con los mecanismos institucionales y las disposiciones legales existentes, se encontró la voluntad política de la autoridad sanitaria número uno, que es el presidente de la República, y por supuesto con la orientación técnica de la autoridad sanitaria número dos, que es el secretario de Salud del país. Y entonces se encontró la mecánica que nos ha permitido canalizar los recursos ordinarios hacia actividades estratégicas específicas, como la que acabamos de anunciar, que es la compra de estos insumos. En resumen, desde el inicio la preparación para enfrentar esta epidemia ha contemplado un universo muy amplio que se resume en la frase todo el gobierno, toda la sociedad. Gracias. Con mucho gusto. Existen en el ámbito de la salud, relativo a este tipo de eventos, un comité que se llama Comité Nacional para la Seguridad en Salud y un consejo que se llama Consejo de Salubridad General. El Comité Nacional para la Seguridad en Salud es una entidad que está mandatada por el propio sector salud, por la propia autoridad sanitaria, se estableció en 2002 y su propósito es tener la capacidad de coordinar de manera multisectorial, no solamente en el ámbito del sector salud, la preparación y la coordinación de la respuesta ante emergencias en salud. Tiene un subcomité de monitoreo y vigilancia y un subcomité técnico de enfermedades emergentes. Este instrumento de coordinación fue el que pusimos en marcha desde el inicio, sesionó el 30 de enero cuando el señor secretario de Salud lo convocó y se establecieron los pormenores de lo que habíamos empezado a trabajar en el ámbito interior de las instituciones del sector con el plan de preparación que involucraba ahora al resto de los sectores de la administración. Hasta el momento este Comité Nacional para la Seguridad en Salud, después con la coadyuvancia que deriva de esta sesión conjunta con el Comité Nacional de Emergencias, nos ha permitido excelentes mecanismos de coordinación. La suma de esfuerzos por parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores, una instancia que tiene otros propósitos, también nos permitió llegar a un punto de concertación, acuerdo, unidad de propósito, planeación conjunta que ha articulado los mecanismos de gobierno del país en el nivel federal y estatal. Hasta el momento todas las capacidades que se necesitan desarrollar y establecer para una respuesta efectiva han estado bien coordinadas, bien comunicadas a través de estos mecanismos. En un momento dado, y desde el principio también está contemplado, pudiera ser que la capacidad de respuesta, particularmente de la sociedad, no se encontrara con el alineamiento de voluntades políticas. Cuando hablamos de voluntades políticas no me quiero referir a la política partidaria o la política política, sino la disposición de los componentes de la sociedad, el gobierno, el sector privado y el sector social para esta unidad de propósito. Si eso llegara a ser la situación y hubiera una resistencia extrema que ameritara las disposiciones especiales, sería procedente que el Consejo de Salubridad General, que es la única autoridad sanitaria colegiada, tomara cartas en el asunto. Ahora, el Consejo de Salubridad General, para aquellas y aquellos de ustedes que no lo tienen presente, es una instancia que se creó desde la Constitución de 1957, lo creó el presidente Juárez con el entonces Congreso de la Unión y se estableció como una instancia máxima de autoridad para la materia de salubridad general en toda la República, cuyas disposiciones son obligatorias y pueden ser ejecutivas. ¿Quién preside el Consejo de Salubridad General? El presidente de la República. ¿Quién lo preside en sus operaciones cotidianas? El secretario de Salud. ¿Quién lo compone? Prácticamente todas las entidades de la administración pública, tiene también invitados permanentes, y puede tomar resoluciones ejecutivas de excepción si así fuera el caso. Pero cierro diciendo, y vuelvo al concepto que mencioné al inicio, no debemos interpretar por analogía directa, por comparación directa, las disposiciones que toman otros países como si tuvieran una equivalencia igual a la de México o si tuviéramos una necesidad semejante. La palabra estado de emergencia sanitaria tiene distintos significados en distintas partes del mundo. En algunos casos tiene un énfasis particular en quitar barreras administrativas a la liberación de fondos especiales de ciertas reservas financieras. En otros casos tiene el énfasis en mecanismos de coordinación política que podrían no estar contemplados en la arquitectura jurídica de los estados nacionales. En nuestro caso está plenamente identificado, esto aparece en el artículo 73, fracción 16 de la Constitución de la República, en un sitio muy peculiar en el título que habla de las atribuciones del Congreso de la Unión, y le atribuye al Consejo de Salubridad General cuatro funciones básicas o cuatro atribuciones básicas que después se extienden de manera más amplia en su reglamento interior. Y, insisto y cierro, en el momento que se llegara a necesitar, que se juzgara técnicamente procedente la necesidad de disposiciones extraordinarias, por supuesto se tendría que convocar al Consejo de Salubridad General, lo que tampoco quiere decir que si se convoca al Consejo de Salubridad General es porque se van a tomar esas resoluciones. Lo dejo en claro porque no sería descartable que en los días siguientes pudiéramos convocar al Consejo para tener una reflexión colegiada multisectorial sobre el tema y que la propia autoridad sanitaria colegiada tomara nota del asunto. Pero en esencia las instituciones, las personas que estarían ahí representadas son exactamente las mismas instituciones y personas que ya se vienen reuniendo a convocatoria del secretario de Salud desde el 30 de enero de 2020. Bueno, vamos con Raúl Antonio Hernández. Buenos días, buenos días, señores funcionarios. Raúl Hernández de El Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Señor, una cita, que en toda buena guerra es principio militar, que el que es dueño de la mar es el dueño de la tierra. A México le falta una cultura marítima y a algunas otras ocasiones he hecho este énfasis. Y me parece que es una opinión muy personal que la Cuarta Transformación no estaría completa si no usted aprovechara con esa fuerza que tiene de aprobación la creación o el fomento de la cultura marítima. Le doy nada más tres ejemplos. Moreros tuvo que utilizar el corzo norteamericano, lo contrató para echar fuera los últimos barcos españoles en la independencia. El caso Hidalgo no tuvo oportunidad de nada. Juárez, Benito Juárez, quien usted admira tanto, su servidor también, tuvo un pequeño detalle con la Carta Magdalena Ocampo, donde entregaba el ismo de Tehuantepec y otros territorios y estaba muy lejos también de una cultura marítima. En el caso de Madero y Carranza también no tuvieron mucha oportunidad, tal vez… perdón, Cárdenas. Cárdenas tal vez tuvo unos destellos más o menos, pero no. En esas tres anteriores transformaciones no se dio pie a una creación de la cultura marítima. Se acaba de aprobar el Congreso canadiense, acaba de aprobar el Tratado, el T-MEC. En ese tratado no mencionan para nada, no hubo negociaciones, no hubo quien defendiera ni la Marina Mercante. La Marina Mercante abarca puertos y abarca otras cosas. Tan es así que ahora también en las medidas que está tomando su gobierno respecto a la epidemia, a la pandemia, está también un poco alejado de la observación que debe haber en los puertos respecto a este control. No hay control sanitario normal, hay una gran cantidad de gente. Ayer la capitana de puertos de Cozacualcos, la capitana emitió una medida, no sé si es para todos los puertos, pero en donde tenían que observar varias medidas para el cambio de tripulaciones y todo, de todos los barcos que entran a los puertos mexicanos, bueno, en este caso Cozacualcos. ¿Qué otra cosa puedo mencionar al respecto? Por ejemplo, la semana pasada, tristemente, algo que tiene que ver con el tema de las drogas, en el festejo de los 140 años de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, un joven drogado, creo que tercer semestre, completamente drogado, golpeó a una compañera veracruzana afortunadamente en la cabeza con una barra de hierro. Afortunadamente, la muchacha tenía las manos en la cabeza y solamente le rompió los dedos. Y no hay una observancia en ese sentido. México es un país marítimo con inmensas posibilidades de una riqueza y un poderío que podía desarrollar. Yo le, con todo respeto a lo que usted tiene en su Plan Nacional de Desarrollo, no viene nada de la marina mercante. Y, ¿qué le digo?, otro aspecto del mar son la pesca. Hay pescadores en Nayarit, en Acapulco, que no pueden pasar a salir a pescar porque las playas son propiedad de los hoteles o de empresarios que generalmente no son mexicanos, lamentablemente. Bajaquilofonia Sur, que es el estado que tiene más litoral, en sus playas hay mucha gente que no es nacional, no es mexicana. Y pues me puedo pasar un montón de tiempo diciéndole no, no quiero hacerlo, digo. No sé qué puede usted contestar al respecto, pero sí hay mucha gente que tiene un interés, puro interés nacional, no tiene ningún interés económico en que pueda aportar ideas. Ya le entregué a usted un documento del doctor Salgado y Salgado, que es una persona que tiene muchas ganas, que tiene una obra literaria impresionante sobre derecho marítimo y que podía aprovechar este tiempo que se está pretendiendo hacer un cambio de lo que es marina mercante a la Secretaría de Marina para que pudiesen hacer algo al respecto. Lo digo con todo respeto, señor, y creo, a mí me dará mucho gusto que su Cuarta Transformación pasar la historia con una cultura marítima. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos a pedirle al almirante Ojeda, tengo entendido que platicaste con el secretario de Comunicaciones. También. Le vamos a pedir también al almirante Ojeda que platique contigo, que te escuche y te informe de lo que están haciendo, porque sí se está trabajando en lo que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones, en la administración de los puertos y todo lo relacionado con la Secretaría de Marina. Ahora que fui a Guerrero, a la Costa Chica, me hicieron planteamientos tanto pescadores como pobladores de comunidades costeras por asolves, desembocaduras de ríos, de lagunas, bordos de protección para las poblaciones y nos está ayudando la Secretaría de Marina en todo este trabajo. Incluso por primera vez en muchos años se adquirieron dragas para hacer estas labores que son muy importantes en las costas y en los ríos, el desasolve, el cuidar, la fortaleza de los bordos de protección a los pueblos para inundaciones, en fin, se está trabajando. Y la Secretaría de Marina es una de las instituciones más importantes del Estado mexicano. Hay dos pilares que tiene el Estado mexicano, dos instituciones que son fundamentales, una es la Secretaría de Marina y la otra es la Secretaría de la Defensa Nacional. Y sí entiendo tu preocupación de que hace falta más impulso a la marina mercante, por eso te pedimos que te pongas en comunicación con estos secretarios y que te expliquen qué se está haciendo y seguir insistiendo para que podamos fortalecer todo lo relacionado. El 2 por ciento del expuesto patrimonial no permite el desarrollo de una marina mercante, amén de que no hay una cultura respecto a la comercialización de nuestros productos. Treinta y seis mil millones de dólares anuales se paga en el transporte de mercancías de comercio exterior, tanto de importación como exportación, incluyendo el petróleo. Sí, esto se arruinó, la marina mercante se arruinó a partir del inicio de la política neoliberal. Así es. Teníamos una marina mercante fuerte, es como la petroquímica, que también era una industria fuerte, de ejemplar, una industria de punta a nivel mundial y la destruyeron, la dejaron convertida en chatarra. La marina mercante lo mismo, Pemex tenía sus barcos para transportar petróleo, teníamos una infraestructura. Ahora ya no hay barcos mexicanos, todo son embarcaciones extranjeras. Estás incluyendo como tal. Sí, lo que yo quiero también que se vaya tomando en consideración, lo digo en los actos, que por cierto son muy importantes, porque permiten una información más directa. Y siempre recuerdo lo que decía Madero retomando una frase bíblica, el pueblo tiene hambre y sede justicia. Y así estamos, así nos dejó la política de pillaje llamada neoliberalismo. Y tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia de manera organizada, planeada, porque es mucho el rezago, el atraso. Entonces, tenemos que ser muy eficaces para orientar nuestras acciones a lo prioritario. O sea, pueden haber mil demandas sentidas, pero bueno, cuántas podemos atender que tengan un efecto mayor en beneficio de la población, o sea, de más ayuda colectiva. En eso estamos. Hay que optar entre inconvenientes, es decir, todo y dispersamos los recursos o poco, pero lo mejor. Esto es lo que todos los días nos planteamos. Nosotros ya sabemos cuáles son las prioridades del 1 al 10 ante cualquier situación, haya coronavirus o no haya, ya sabemos que lo primero es el bienestar del pueblo, ya sabemos que tenemos que mantener finanzas sanas, ya sabemos que tiene que haber honestidad, ya sabemos que tiene que haber austeridad republicana, ya sabemos que tenemos que impulsar actividades productivas y crear empleos como cuestiones y crear empleos como cuestiones, ya sabemos que tenemos que producir para no ser dependientes, que debemos de producir todo lo que consumimos, no comprar en el extranjero. Eso es. Eso es. Y ya sabemos cuáles son las prioridades básicas y queremos atender todo. Cuando voy a las reuniones recojo las peticiones de toda la gente. Entonces, les digo, bueno, vamos a atender primero lo colectivo, lo general, vamos a ir avanzando así y luego también las demandas de cada ciudadano, pero es parte de lo que hacemos, de la estrategia. Entonces, esto es muy importante lo que tú planteas, pero hay que verlo en el marco de todas las necesidades nacionales. Entonces, hay que hablar con los secretarios y sí se están haciendo cosas y vamos a seguir apoyando en todo lo que podamos, por la importancia que tiene. Muchas gracias, señor. Muy amable. A ver, vamos con Paul Ernesto. Buenos días, presidente. Dos temas. El primero, más que una pregunta es una petición, si estaría de acuerdo o podría ayudarnos. Todos los lunes se emite un informe de cómo va la obra de Santa Lucía, del aeropuerto. Usted dice que no son buenas las comparaciones, pero sí son muy ilustrativas. ¿Se pudiera incluir cómo quedó el cancelado nuevo aeropuerto internacional de México para encontrar en qué momento la línea de construcción de este nuevo aeropuerto de Santa Lucía llega, empata y supera? Esto con la intención de ver qué es lo poco que se hizo en cinco años de la pasada administración y cuáles son los avances de estos meses de esta obra. Hacerle la petición para que incluyeran esa comparación, no solamente en obra, sino también en presupuesto. Bueno, va a estar aquí el general Vallejo, el general secretario, el general Sandoval, porque se va a hacer una exposición, quedamos en eso, sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Y le voy a pedir que incluyan esta comparación de lo que significó el inicio de esa obra en de la ciudad de Santa Lucía, que es un parque ecológico, porque se está recuperando el lago Nabor Carrillo, y va a ser un espacio de recreación y de desarrollo ecológico, básicamente. Segunda pregunta. No, Paúl Velázquez de Ni Uno Más, Ni Un Corrupto Más en gobierno. El segundo tema va en salud. El próximo 21 de marzo se celebra a nivel mundial la sociedad a las personitas con Down, la forma de hacerlos incluyentes es portar ese día calcetines disparejos. También el próximo 2 de abril nuestras personas con autismo, ese día se celebra con una nariz azul. Presidente, la pregunta. ¿Qué está haciendo su gobierno para incluirlos en el tema laboral de estos dos grandes sectores? Y en el área de salud, ¿cómo, si nos pudieran emitir en las próximas semanas un informe, cuál es el estado de salud de estos dos sectores importantes de personas con capacidades diferentes, pero sobre todo, no sólo el de ellos, su núcleo, el núcleo cuidador, que en la mayoría de los casos son los padres o hermanos, cómo presentan el estrés en el que viven los papás de estas personas. Y si se pudiera formar a futuro un proyecto, como en otros países donde en una familia existe una persona con esas capacidades, la familia también tiene preferencia para obtener citas médicas. Un cuidador no se puede dar el lujo de enfermarse y que sus consultas sean muy desfasadas. El tema de inclusión laboral en el gobierno y un informe, cómo está el sector salud de estos dos grupos, sus núcleos y un proyecto a futuro que incluya reducir, Estados Unidos lo maneja y hasta los centros, los parques de diversión Disney a estas personas pasan sin hacer fila, algo que tuviera una cobertura de salud para ellos y sus familias. Bueno, lo que estamos garantizando es que todas las niñas, niños con capacidades diferentes tengan una pensión, eso se está llevando a cabo. Más de 800 mil están recibiendo este apoyo. Ayuda en algo, desde luego aquí lo hemos hablado. Lo mejor es la atención integral desde lo preventivo y la atención médica. El dar esta pensión es un pequeño apoyo que sí es de utilidad, porque se mantenían en el abandono completo. Entonces, sí les ayuda, pero estamos conscientes de que no es suficiente, se necesita más. Y esto, lo médico, no sé si ustedes puedan tener algo que exponer, sí, en general. Sí. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. En efecto, es una de las poblaciones que más requieren una atención preventiva, como ya dijo el presidente, y en ese camino está todo nuestro sistema de salud orientado a prevenir. Pero una vez ya detectado el problema, que lleva una magnitud muy amplia, hay discapacidad en la visión, hay discapacidad auditiva, hay discapacidad motora de caminar, de desplazarse. En eso tenemos programas diferentes y conducidos también por diferentes instancias. Ahí la Secretaría de Salud, la integración con Sipina, que es una situación muy amplia y muy comprometida, con la SEP y con una serie de instancias que requieren esa atención, nos lleva a considerar junto con el DIF, que no hay que olvidarlo, esa atención. Y efectivamente mucho ayuda un apoyo económico que haga ver al individuo, al niño, a las niñas, a los adolescentes inclusive, esa necesidad de empezar a ver una luz también diferente. El punto preventivo empieza en el tamizaje, en que todo niño al nacer, a la par de tener un registro de su nacimiento, tenga una seguridad de que se le va a detectar, porque muchas de estas situaciones congénitas, no todas, desde luego, ubicándonos ahí, requieren una detección y se puede hacer una detección desde antes de su nacimiento. Entonces, toda esta gama, esta situación la tenemos que integrar en nuestro ámbito de acción preventiva familiar y, desde luego, conteniendo factores que llevan a esto, que yo apunto en un ejemplo muy general de que también las acciones que se están teniendo en el medio ambiente contribuyen no sólo a las ya tradicionalmente consideradas. Esto tenemos una falta, lo reconocemos, falta de acompañamiento en el sentido de que no se le dé lugar a la persona discapacitada, a los niños, y no se le da comparativo y de acuerdo a lo que señala en su interrogante a la familia y, desde luego, a que la sociedad nos lleve a tener, señalando a los que tienen una discapacidad visual, que tengan una seguridad, que van a poder tomar un elevador o que van a ser acompañados en el transporte público. La tarea es muy importante, no quiero distraerles más, pero sí, en 15 días, lo acepto, tenemos un planteamiento que es integrar tan sólo esas acciones que se están tomando y se deben tomar, porque son muy importantes. Muchas gracias. Secretario. Bueno, secretario, ¿tienen algo pensado realizar la secretaría para este Sábado 21 a motivo del Día Internacional de las Personas Down y si está participando con las ONGs? Sí, sé que hay acciones y, desde luego, situación en la cual se va a hacer mención de esto. En el DIF tenemos uno de estos posibles, porque hay que considerar las condiciones epidemiológicas que limitan a acciones de mayor envergadura, pero sí lo tenemos considerado. Bueno, siguiendo esta lista que fue de ayer, es Julio Omar. Muy buenos días, señor presidente, estimados funcionarios públicos. Soy Julio Omar de Baja California Sur, de Nación 14, 911 Noticias. Como bien decía el compañero, el término o el concepto privatización en este caso de las playas no existe, sin embargo, es una práctica muy común en el municipio de Los Cabos, sobre todo, en donde tienen cercado y con seguridad privada esta parte de las playas, sobre todo el Médano y las más importantes por hoteleros, restauranteros y demás, cosa que se da en cualquier parte del país. Sin embargo, en los lugares turísticos y de mayor afluencia, obviamente se viene presentando. En las administraciones pasadas, actos de corrupción fueron las que sobreconcesionaron estas áreas, sobre todo duplicaron estas concesiones y se dieron de mal forma. Se han estado cerrando los accesos, que estos dependen del ayuntamiento y una de las cosas que es bien importante, la sociedad se tiene que levantar cada vez a solicitar que se les sean respetados los accesos para poder acceder a esas playas, que es de todos. Y si bien es cierto, ese problema es un problema sistemático que se viene presentando y sí es necesario una auditoría, un diagnóstico de estas concesiones y sobre todo que se estén dando, pero hay una corrupción tal que cuando van a hacer esas revisiones, los de SUFEMAT o en conjunto con PROFEPA o SUFEMAT, ya quitan los cercos perimetrales de esas concesiones mal entendidas, sobre todo. Y esa parte es la más simulada que he visto en toda mi vida, es quitan y dejan la seguridad afuera como si no hubiera pasado nada. Esa es una parte que hay que atender porque la playa es de todos y sí es de disfrute de la sociedad, no solamente de unos cuantos, por intereses políticos y demás. Ese sería uno, sobre el diagnóstico y sobre todo una evaluación de esas concesiones y que se refieran a las concesiones que se den para los fines que se otorgaron. Y por otra parte, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones del presidente de San Salvador en referencia a lo que ocurrió el día de ayer? Y sobre todo la postura como jefe de Estado, sobre todo que usted, el gobierno de México, lo ha apoyado bastante en el tema de migración y de bienestar. Estas son mis dos preguntas. Gracias. Bueno, lo de las playas hay que cuidarlo mucho, mantener playas públicas, porque en efecto se privatizaron las playas en los centros turísticos. Además de eso, de que no pueden desahogar las tortugas o no cuidan a las tortugas, pero se ha padecido de esto, todo este periodo también. Bien, otra mancha más al tigre del neoliberalismo. En Cancún hay una sola playa pública, una, y tiene que irse la gente desde muy temprano para poder, y es Cancún. Ahora, en Playa del Carmen, que estamos llevando a cabo un plan de regularización, hay un terreno que no vamos a permitir que se fraccione, porque queremos que se convierta en una playa pública y un parque. Y estamos en eso, vamos a que se respeten los espacios públicos. No hemos dado autorización, es lo mismo que sucede con los campos, las canchas, que aprovecho para decirlo. Por ejemplo, por ejemplo, campos de béisbol que se convierten en campos de fútbol. Pero lo peor son campos de béisbol, de fútbol, espacios públicos que se convierten en plazas comerciales por el influyentismo y la corrupción. Y también por la falta de conciencia. Acabamos de corregir nosotros, y me gustó mucho la actitud del secretario de la Defensa y del general de los ingenieros militares, porque fuimos a inaugurar una sede para la Guardia Nacional y nos están explicando y nos dicen este terreno nos lo dio el presidente municipal, nos lo cedió, era una cancha, era un campo de fútbol. Entonces, yo hice así, ¿cómo? Y ya de inmediato el secretario y el general de ingenieros constructores dijeron reponemos, hacemos el campo de fútbol, nosotros nos encargamos de reponerlo. Pero se hacen las cosas por una inercia donde cosas que son fundamentales, los espacios públicos, no son tomados en cuenta. Cuando yo estuve de jefe de gobierno me estaban proponiendo que diéramos un permiso para que una unidad deportiva privada se convirtiera en plaza comercial y lo que diga mi dedito. ¿Cómo se va a hacer? Pero tú tienes que creerde una, muchas cosas, que no son fundamentales, que no son fundamentales. Se va a permitir que ver la información que no tuviera, no sea, he revelado la información y los niños, no seANTen con muchísimas gracias por la información, de la información que han presentado, las cosas que están presentaron en plaza comerciales. Y yo había, qué, por ejemplo, que esta actriz tiene importante y se va a analizarse a los casos que eran que no eran niados por recorreres, no es por qué un país, que sucedió. Y yo habí nacido ese recurso y no hubiera él aquí. Yo no estaba en cuentas a la información que han permitido que la atención, no lo habría, lo hacían en la información, mayores y lo compramos, yo eso me enteré hasta hace poco, el director de la financiera rural o de lo que era el Banrural era MIT, y a él le tocó vendernos en ese entonces el deportivo, porque teníamos que evitar que se vendiera y se convirtiera en una plaza comercial. Afortunadamente se adquirió y ahí está para los adultos mayores, pero en el caso de la ciudad y en el caso de todas las ciudades no se debe de seguir promoviendo el concreto, las planchas de concreto, porque además de que son espacios para el deporte, son espacios para la recarga de los mantos acuíferos. Si todo es concreto, toda el agua va al drenaje, no hay filtraciones. Entonces, eso que te estás planteando a las playas es muy bueno. Y es un llamado, aprovechando, para que cuidemos los espacios, porque se habla de prevención. ¿En dónde se va a hacer deporte? O el esparcimiento, el disfrute con la familia, si no se puede ir a la playa. Ahora que está esta situación del coronavirus, que nos están recomendando que nos guardemos, pues sí, pero que al mismo tiempo haya un sano acercamiento con nuestras familias, que nos acerquemos, que aprovechemos para fortalecer nuestros lazos, nuestra integridad familiar, el que nos ayuden a fortalecer valores culturales, morales, espirituales, que se le dé tiempo ahora que van a estar estas vacaciones anticipadas, a los niños, que se les escuche más, que no todo sea la tabla, que haya más convivencia, que haya más comunicación, que se hable mucho en el caso en la familia de que sólo siendo buenos podemos ser felices, no esto que vimos ahora, horroroso. ¿Cómo es el lema, Jesús? En el mundo de las drogas no hay final feliz. No es decir lo contrario, sólo siendo buenos podemos ser felices. Y lo que nos enseñaban, haz el bien sin mirar a quién y no se es importante por la ropa, por la marca, es importante por los sentimientos con sana distancia tener acercamiento con la familia. Entonces, y darnos mucho amor. Yo celebro la fraternidad que hay en la familia mexicana. Es algo bellísimo ver a los padres cargando a sus niñas, a sus niños contentos, los adultos, la alegría de las familias, la solidaridad que existe. Bueno, todo eso es mucho, muy importante. ¿Qué otra cosa decías? Sobre la postura de… Ah, lo del presidente El Salvador lo respetamos mucho y no vamos a polemizar. Nosotros ya definimos una política en esta materia que conduce el sector salud, no vamos a actuar confrontándonos con nadie. Desde luego enfrentar el coronavirus significa también respetar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, no caer en discriminación. Eso no. Cuando empezó lo del coronavirus, acuérdense, ya no querían permitir el desembarco de turistas en Cozumel, yo di la instrucción, que bajen, porque ¿cómo los van a tener en un barco, en un crucero que ya llevaban dos puertos que no los dejaban? Eso es violatorio de los derechos humanos, eso es discriminatorio. Además, si había problemas, si estaban infectados, pues había que sacarlos para curarlos, para atenderlos. Esto es elemental, no puede caerse en la paranoia. En esos extremos no, no estoy haciendo referencia al caso de El Salvador. Yo tengo muy buena amistad con el presidente de El Salvador, son políticas que ellos llevan a cabo y nosotros respetamos. En el caso de los que se queden aquí con nosotros, tienen toda la protección y la atención. Si están infectados, aquí los cuidamos, sean del país que sean. Es fraternidad universal. Y se demostró, además, que no había problema, pero si hubiese habido enfermos, los curamos aquí. Es un derecho elemental del ser humano a ser atendido en cualquier parte del mundo. Entonces, no vamos nosotros a polemizar con nadie, son nuestras políticas de atender a todos y nuestra estrategia que va a continuar sobre esto. ¿Para regresarle al pueblo las playas? Primero, no permitir que se sigan entregando las playas, primero. No dar ningún permiso que signifique privatización de playas, o sea, garantizar que haya playas públicas, o sea, pueden llevarse a cabo desarrollos, desde luego turísticos, pero garantizando que haya playas públicas para y para la gente, playas públicas, eso primero. Y lo que les comentaba del caso de Playa del Carmen, que hay un terreno que estamos buscando que se convierta en una playa pública, o sea, recuperar todo lo que podamos. Eso es lo que… Bueno, vamos con Carlos. Sí, bueno, buenos días, señor presidente, buenos días. Sí, se desbalanceó bastante, o sea, es mucho el desequilibrio. Mañana puras mujeres, mañana puras mujeres, va a haber terminadas mujeres. Sí, señor presidente, buenos días, Gabinete de Salud, funcionarios. La situación… Bueno, nada más quería hacer una pregunta. Si están tomando provisiones en la frontera, porque a mí me reportan… Es Carlos Cabeza de Nuevo Laredo, el diario de Nuevo Laredo, perdón. Se reporta un desabasto total del lado mexicano y del lado americano que no han venido a hacer compras de pánico, injustificadas, como bien lo señala. Es un proceso de desinformación fuerte el que se percibe, yo lo veo en las colonias aquí populares, en los expendios de comida donde va la gente del área de la colonia, por decir, de diferentes colores. Está bastante aseservado esta situación de un pánico irracional. En particular, tengo el compromiso de preguntar, por ser un corresponsal de la frontera, ¿en la frontera qué medidas se está tomando? Es una pregunta muy puntual. Y la otra pregunta muy puntual, que con gran respeto y gran reconocimiento al gran esfuerzo y ejemplo integral que nos da el presidente es real, lo sentimos, estamos con él. Pero sí sabemos que nadie tiene el monopolio del saber y nadie tiene… y en una organización tan compleja, en un momento tan complejo para el país, tan importante, tan prometedor para nosotros por tanto tiempo, en una lucha que cada quien desde su trinchera llevó a cabo, en primer lugar aclarar una cosa, la corrupción sí, pero acompañada de la impunidad es el binomio o flagelo que más ha incidido. No podemos omitir la mencionar cuando hablamos de corrupción, que es el flagelo, estamos de acuerdo, señor presidente, nomás que debe ir acompañado de erradicar la impunidad, si no, nada funciona. Número dos, nada más muy puntual ya, porque me podría extender mucho y luego causo mucho excuso y por respeto a los compañeros y al tiempo de ustedes. Es evidente ante la situación de los precios del petróleo, aquí no se ha mencionado el lunes negro de ayer, no se ha mencionado que ya Trump dijo que va a haber recesión en Estados Unidos, no se ha mencionado que llevamos ya dos años con cero expectativa de crecimiento. Es muy posible y muy importante lo que está haciendo el presidente y no es fácil, es nomás con el afán de decir, si queremos más de lo mismo en Tratado de Libre Comercio, sigamos la misma política neoliberal de no hacer nada, no es una panacea por sí misma, le queda muy claro al presidente. No, 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 no fueron los resultados que esperábamos. Pues yo no veo que haya ahorita un programa ad hoc para la situación de esta pandemia en materia económica y no veo lo de atrás que veníamos diciendo, la reactivación económica, la situación de tener unas… bueno, reactivar el mercado interno y la situación del desarrollo regional. Se me dijo que iba a hablar con el coordinador de programas regionales, han pasado ya dos semanas. Es apremiante, señor presidente, lo digo como ciudadano, como padre, o sea, y estamos con usted, pero muy respetuosamente me permito comentar esas cosas. Gracias. Tienes razón, las dos preguntas, primero, o las dos reflexiones. Una, que el combate a la corrupción tiene que ir acompañado del combate a la impunidad, ya, es claro eso, desde luego, y estamos actuando en ese sentido. Y lo otro es que tenemos que hacer todo lo que se requiere para impulsar la economía. Quedamos en que vamos a presentarles el plan para el crecimiento económico a partir del desarrollo del sector energético, ya estamos terminando ese plan y se está impulsando, se está promoviendo todo lo que es el desarrollo. Nada más les doy un dato, es bueno, seguramente mañana lo va a puntualizar el director de Pemex, Pemex, pero ya estamos aumentando la producción de petróleo. Entonces, eso llevó tiempo y trabajo, inversión y ayudar para detener la caída en la producción de petróleo, porque imagínense, nos agarra la caída en el precio del petróleo con un desplome en la producción, cómo era la tendencia si no hubiésemos hecho nada. Ahora se cayeron los precios, pero tenemos producción, imagínense, se caen los precios y no tenemos producción, hubiese sido fatal. Bueno, ya estamos empezando a producir más petróleo y lo logramos en 13 meses, 15 meses se logró darle la vuelta. Entonces, mañana vamos a hablar de eso y tiene que ver con el desarrollo económico. Lo mismo el que contemos con gas, por ejemplo, que es importante que se haya resuelto el conflicto de los gasoductos, pues todo eso permite tener posibilidad de impulsar el crecimiento. El que se haya firmado el tratado del libre comercio ayuda, pero bueno, falta lo que tú mencionas, más desarrollo regional, más impulso a la economía y estamos trabajando en eso. Acerca del control sanitario en puertos, en aeropuertos, a mí me gustaría que Hugo les explicara de los los filtros que van a establecerse. Ya existe una vigilancia, pero se va a fortalecer una actividad preventiva mayor en aeropuertos y puertos. Con gusto, presidente. Efectivamente, tenemos 10 aeropuertos que reciben el 90 por ciento de los pasajeros internacionales, hay cinco mayores o seis mayores que desde el principio fueron enfocados. Los filtros han existido desde la segunda, tercera semana de enero y por alguna razón los diversos medios de comunicación, no todos, estoy seguro que no todos, han querido enfatizar esta idea de entrevistar a una pasajera y decirle, oiga, ¿verdad que a usted no le revisaron? No, 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 pues a mí no me revisaron, no me dieron el saludo. ¿Y de dónde viene? Vengo de Acapulco. En ningún momento se ha pretendido que se va a revisar exhaustivamente a todos los pasajeros, obviamente nacionales en su momento. El propósito inicial, atendiendo a los tres escenarios, importación viral, transmisión comunitaria, transmisión generalizada, fue identificar tempranamente casos sospechosos en viajeras y viajeros internacionales. ¿Por qué razón? Porque el mecanismo principal de contención al inicio es el que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para todos los países, que ayer lo volvió a decir el doctor Tedros, que es identificación de casos sospechosos, su diagnóstico, su aislamiento preventivo y el estudio de los contactos para romper las cadenas de transmisión. Entonces, este modelo lo pusimos en práctica en todos los aeropuertos y lo hemos ido escalando de acuerdo a la situación. Al inicio teníamos solamente la epidemia en China, después la tuvimos en cinco países asiáticos, después uno en el Medio Oriente, después se sumaron cinco países europeos y ahorita está por todo el mundo. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir, no es que seamos pitonizos ni mucho menos, es la lógica de una epidemia con estas características. En el momento en que hay 174 países del mundo, de los un poquito más de 200 estados soberanos, tenemos una realidad. Filtrar a todos los pasajeros se vuelve no solamente imposible en términos prácticos, sino inútil en términos de la detección o la atenuación de la transmisión de enfermedades, porque además al interior de todos los países también existe ya una dinámica de transmisión, me refiero a los países con transmisión comunitaria, en su momento en México también tendrá transmisión comunitaria. Entonces, la ganancia que se tiene de filtrar en un puerto de llegada ya es incomparablemente menor con los mecanismos colectivos poblacionales de mitigación que ya empezamos a poner en práctica en interfase, es decir, hay una mezcla. Y en las fronteras, lo mismo la frontera de México con Estados Unidos, tres mil kilómetros cuadrados, es la frontera más grande o una de las más grandes del mundo, pero definitivamente es la más transitada del mundo, en particular en el extremo occidental es la frontera más transitada del mundo. En este momento el filtrado de pasajeros se volvería imposible si queremos filtrar a todos y cada uno de los pasajeros, estamos hablando de millones de pasajeros, de intercambios demográficos diarios, seis, siete, ocho, diez millones de personas cruzan esa frontera, tan sólo en el lado de Tijuana-San Diego o Tijuana-San Isidro. Entonces, perdón, los aeropuertos lo que sí tenemos es que el filtro lo hemos ido escalando para tener ahora cubiertos los pasajeros de todas las embarcaciones internacionales de los sitios de mayor actividad epidémica. El filtro básicamente consiste en un reconocimiento rápido de la historia de síntomas, ojo no es nada más el síntoma en el momento, es la historia de síntomas y en algunos casos cuando hay un elemento de sospecha, además hay el tamizaje de temperatura con instrumentos de proximidad y la revisión médica detallada donde aplica y se aplica y se detecta un elemento de sospecha del coronavirus, entonces se toman muestras. 좋아요. Capitán. ¿Es una noticia de que la reforma mil transportistas que pasan, dice el colega periodista, 15 mil transportistas que van y vienen en la frontera Laredo-Nuevo Laredo y otros tantos en las otras distintas fronteras. Insisto, insisto, el cierre de fronteras, el cierre, el suspender que esos 15 mil o los más de seis o siete o nueve millones de personas que transitan de un lado al otro de la frontera México-Estados Unidos no es una situación que vaya a contribuir a detener la epidemia. ¿Por qué razón? Porque para hacerlo, si lo pensáramos teóricamente y quisiéramos hacerlo como un mecanismo físico que amuralláramos la frontera norte y la cerráramos con un candado, lo que haríamos es un inmenso, monumento, colosal daño a la sociedad, a la economía de ambos países o si hiciéramos lo mismo en la frontera sur a los países de la frontera sur sin que tuviera un efecto neto de retrasar la epidemia. 174 países y muy pronto el 100 por ciento, todo el mundo va a tener suficiente coronavirus para que al interior de sus países circule el coronavirus. Solamente en la época medieval, y esto está documentado, solamente en la época medieval, local, donde la realidad geográfica y política era diferente, había ciudades amuralladas en territorios feudales extensos, agrícolas mayormente, y los mecanismos de transporte eran muy lentos. En esas épocas se utilizaba como un recurso, no sé qué tan científico, porque no necesariamente era una era de ciencia, el cerrar las ciudades amuralladas. Y no existe una demostración científica que ilustre que en la era moderna cerrar en las fronteras geográficas, políticas, sirva de algo una vez que existe transmisión al interior de los estados nacionales y tampoco necesariamente para impedir que los estados nacionales puedan adquirir las enfermedades infecciosas, porque dependemos del mundo entero en términos de insumos, productos, servicios, etcétera, etcétera. Señor, usted, no lo de cierre la frontera, nada más pregunto, ¿en qué medidas está ahí? Sí, lo que plantea el doctor, lo comentó hoy en la mañana, son puestos de revisión lo que conocen como filtros para detectar posibles afectados. Bueno, pues, si les parece, mañana continuamos y Pura Mujeres, Pura Mujeres. Vamos a continuar mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.